Música Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace el tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace el tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Tanto la mente, su perfume se limpia Que hoy la soñé, la soñé de nuestras cosas Pero que mi morisillo no eres tan poca Es mujer y maquinar que me ha dejado de amar Es mujer y maquinar que me ha dejado de amar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Que'll jotka que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Siempre se conmigo la tristeza en sus ojos Aquí la tarde, cuando el tren no me parece ya En su mirada, en su mirada y me rezo Es amor de aquellos besos, ahora me voy a buscar Es amor de aquellos besos, ahora me voy a dejar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.